No, por supuesto hay gente que ha trabajado muchísimo Hay gente que ha trabajado siempre Y que ha visto muchas trabas y se ha visto perjudicada Hablábamos de Campagnoli el otro día, ¿no es cierto? Perjudicada en lo personal también, ¿no? Y la sociedad que me dirá, ¿cómo crees que ve esto? Perdón, Martín, perdón Yo digo la verdad, ¿cómo? Está bueno marcarlos a los que han tenido una actitud digna en estos últimos años Manijuán, Rígolo, Pulisita, Bonadio, Lijo Hay personas que han trabajado muy bien Seguramente me estoy olvidando de algunos, pero digo Está bueno también decirlo, es una buena manera de... Escalde el gado El Federico Delgado que acaba de imputar a Mauricio Macri Con independencia en esta época también No, yo decía un poco corriéndome de la causa en sí Y viendo cómo está reaccionando la sociedad, ¿no? A todo este mundo judicial Y la verdad no se puede sostener una conversación en Argentina Porque, a ver, muchos hoy están planteando el regreso de Cristina Y como que se viene el 17 de octubre, pasado mañana Y en realidad está viniendo porque está citada una indagatoria Por la justicia, ¿no? Y pareciera como que nada es suficiente Porque dicen, no, Farinia, claro, porque a Farinia ahora lo compraron Porque va a dar la declaración que ellos quieren tener Digo, ya no hay hechos, ya no hay causas Hay lecturas muy sesgadas De eso que creemos que es la realidad argentina Y en el medio, por Twitter, redes sociales, agitación Hoy vamos, llenamos, cortamos Aeroparque Pasado mañana cortamos Jodomaro Pi De parte de Bullrich, ojo que vamos a hacer un mega operativo de seguridad Vos decís, hay que miedo que me da la Argentina Cuando se pone todo tan al rojo vivo Tan caliente Y espero que todos los actores estén a la altura de las circunstancias Mariana, porque necesitamos un país que funcione Normalmente desde el lado institucional Vos me decís, yo creo que en un punto y el uno Lo que he escuchado por ahí durante el fin de semana De conversaciones Cuando salimos de la burbuja en la que todos vivimos metidos Es, alguna gente tiene las paciencias un poco llenas De tanto y tanto y tanto Van a ir muchos a recibir a Cristina Van a ir algunos, va a ir el peronismo Van a ir solo los ultrakirneristas y los ultrakristinistas Me parece que, me parece a mí Es una impresión que no tiene ninguna base científica Es solo una impresión, una observación Me parece que al grueso de la gente O de la sociedad lo que le está importando es Aclaren esto Dejen de pelearse Aclaren esto El que tenga que ir adentro El que tenga que ir allá afuera Que quede afuera y limpio Mucho agite violento de las redes sociales Tremendo De hecho amenazaron a Bonadio Al juez que le va a tomar declaración el día 13 a Cristina Si es que la cámara no aprueba la recusación Y lo quitan una vez más a Bonadio Una cosa que investiga Cristina Si esto no ocurre El 13 Bonadio va a estar a cara con Cristina Y la semana pasada justamente Un portal específicamente Que estaba llamando a esta marcha Dijo ¿Y por qué el 12 un día antes No nos damos una vueltita por la casa de Bonadio? Y publicaba la foto de la casa Y la dirección Cosa que después reprodujo Un canal de noticias propiedad de Cristóbal López Reprodujo la información Mostró la casa de Bonadio Y la periodista que estaba Dio la dirección Y también fue amenazada También recibió amenazas a esa periodista Pero ¿Cómo vas a decir la dirección de un juez? Es tremendo Yo estoy loca No se dice la dirección de nadie en televisión La cronista estaba creo que Corregime Diego si me equivoco Estaba claro Plantada delante del domicilio Haciendo la cobertura de la salida Quien mostró la cámara Es una decisión editorial del canal Por lo tanto poco tiene que ver ella Que es una laburante con esa historia Pero si recibió amenazas directas también Es que el tipo de cosas Genera la violencia Genera más violencia Es así Hablaban de linchar a la nata también Creo que fue Luis de Lía ¿No? Si, si, si Luis de Lía Estamos acostumbrados a este tipo No digo Es un tipo que siempre es muy violento Que siempre utiliza la violencia Como principal mecanismo de comunicación Y bueno Y ha dicho este tipo de cosas Y ha estado durante todo el fin de semana En redes sociales Digo Con poca representatividad Pero bueno Con mucha también Son pocos pero Insistentes los que siguen a Luis de Lía Y bueno Eso también preocupa muchas veces al gobierno Por eso sale Patricia Bullrich hoy A decir Que están armando un operativo de seguridad Muy importante Y dijo La ministra de seguridad Que va a ser integrado por fuerzas federales Y de la ciudad Y que Este operativo está hecho para proteger Al juez A la expresidenta A los tribunales En general Al edificio Y a todos los que habitan en él Y a los propios manifestantes Que van a ir el día miércoles Evidentemente Si estamos tan preocupados Es porque hay un clima Difícil Quería aclarar una cosa Mariana Con respecto a la Cámara La Cámara Hoy fue la audiencia Este señor Que era exdirector Del Banco Ciudad Pedro Vizcay Fue a exponer Porque él cree Que él cree que es una Digamos Sus abogados hablaron Que porque cree Que hay una persecución política Y hay que sacarlo a Bonadio Ahora La Cámara No tiene la obligación De pronunciarse hoy Puede pronunciarse la semana que viene No hay ningún apuro Por lo tanto se podría postergar Igual la declaración de Cristina Es que no es Cristina La que pide Que se aparte la Cámara Es este muchacho Que ya declaró Entonces la Cámara Si fuera Cristina En realidad Todo está armado Obviamente Por la gente de Cristina Porque el abogado Es Alejandro Rúa Que es el abogado De todos los K O sea Desde Guillermo Moreno Al ex canciller Timerman A todos Pero me refiero A que La Cámara No tiene ningún plazo Yo quiero que la gente Se quede tranquila Porque esta sala De la Cámara Federal Son excelentes Irursun Horacio Catani Y Eduardo Fara Son intachables Igual recordemos Que es otra causa Es un dólar futuro Por otro lado Está la causa de lavado Y con respecto A la causa de lavado De la imputación De Cristina ¿Qué tan complicada está? Bueno Eso va a derivar De que pruebas Encuentre la justicia Para certificar Que las cosas Que dijo Fariña Entre otras Que la justicia Está averiguando Son ciertas Ahí sabremos Cual es la complicación La verdad que La tentación Es prejuzgar Y no hay que prejuzgar Hay que decir Hay un señor Que dijo esto Que la justicia Lo compruebe Hay algunos que dicen Que es todo mentira Que la justicia Lo compruebe Ahora Julio ¿Puede ser que se esté Guardando algo más? Fariña Digo que esté guardando Lo más importante Las acusaciones Más graves para después Puede Puede Si escribió 85 páginas No sé si recitó Las 85 páginas Él le dijo a la abogada Que tiene mucho más Para decir Que tiene más ¿Cuántas horas Se declaró en viernes? 12 o 14 12 horas hablando Realmente Digo la gente Que va a ir a manifestarse En favor de Cristina Y en defensa de Cristina O en lo que ellos Interpreten en defensa de Cristina Está mal que lo hagan No está perdurada Si tienen ganas de hacerlo Y sienten Que esa es la posición Con la que ellas Están cómodos Está muy bien Y está muy bien Que el Estado Garantice que todo funcione bien El problema es que Eso no tendría que Interferir La acción Más o menos Más o menos Libre de la justicia Tampoco es inédito Julio Porque cuando fue a declarar En innovatoria A Carlos Menem También había manifestantes En la puerta Apoyando a Menem Cuando fue a declarar Vudú por la causa de Chicone También había manifestantes En la puerta Poco menos Bueno Pero había gente apoyando No es la primera vez Que ante la imputación De un dirigente político Va la gente a ayudar Digo Fueron a apoyar a Menem Ahora tranquilamente Se puede ir a apoyar a Cristina Y esto no debería Revestir ningún peligro No debería No debería espantar a nadie Porque a lo que no le gusta a Cristina Bueno, qué sé yo Anda manifesta en contra Si querés Pero la gente Quiere manifestar ¿Por qué no va a ir? ¿Qué tiene de mal eso? ¿Cómo pensás que lo va a tomar ella? ¿Se va a victimizar? ¿Va a aprovechar La jugada política? Decían Decían Que ella Tenía como una especie De sueño O de ilusión De que me saquen Con chaleco Antibalas Y esposada Porque eso va a levantar Una ola de indignación En favor de ella Qué sé yo Se dicen tantas cosas Ella hace cuatro meses Que está Igual por la causa Que tendría que declarar Que la de dolar el futuro No saldría Es posada No debería La verdad que la acusación Por la que tiene que ir A indagatoria Porque ya va como sospechosa Bonadio La indaga O sea que ya la considera sospechosa No es que la imputa Y vamos a investigar Él ya la considera sospechosa Con lo cual parece estar A un paso del procesamiento Eso sí puede salir procesada Mariana Tal vez no es posada Pero sí procesada Pero estamos de acuerdo Que en cuanto a la envergadura De las causas Y la de dolar el futuro Estamos hablando De no sé 70 Entre 70 y 80 mil millones de pesos Es una barbaridad Más allá de la envergadura De esa causa La del lavado de dinero Sumada a la de Otesur Es mucho más grave La de Otesur En el fondo Está muy bien Esta señal Que hace vos Porque Dólar el futuro Es fraude al Estado Y además hay que comprobar Y no parece sencillo Demostrar que la Presidenta De la Nación Tenga que ver Con una decisión Que tomó el Banco Central Que ha sido perjudicial Para el Estado Y que es autónomo Porque formalmente Era autónomo Está Kicillof también Kicillof declara mañana También va a haber Un aguante para Kicillof mañana Pero el tema Lavado de dinero Que es un delito Mucho más grave Considerado más grave En el mundo La tiene a Cristina Imputada en esto Por el Esto nace O se activa Por el conteo De 15 millones de dólares En las oficinas La Rosadita Que mostró el telenoche Ese es el caso Por el cual ahora Está imputada Cristina A partir de la declaración De Farinha Pero hay dos causas Que a Cristina La tienen Vinculada de algún modo A lavado de dinero Una la de Otesur Donde el que aparece Es Máximo Que es el que firma Todos los papeles Ella no aparece directamente Pero eso también La preocupa ¿No? Es su hijo Y después está El tema de Sauces El caso de los Sauces Que denunció Margarita Stolviser Que eso es Cristina Fernández de Kirchner 100% Ahí no hay otros Stolviser Está comprobado Que era ficticia La ocupación De habitaciones En los hoteles De la familia Kirchner Por los cuales Las Arobaes O las empresas De las Arobaes Facturaban unos 14 millones De pesos al año O cada dos años Aparentemente Es una cantidad Es una cantidad de dinero Que llegaba Y no se sabe Cómo justificarlo Eso es lavado A ver si entiendo bien Por qué unificar las causas Se supone que Si en el caso De que ella Saliera sobreseída En el caso Del lavado de dinero No podría volver a ser juzgada En el tema de Otesur ¿No es cierto? El tema de la unificación De las causas Tiene que ver justamente Con la ley de lavado Que mencionábamos A la hora de hablar Del arrepentido Para que exista lavado de dinero Tiene que haber Un dinero negro Un dinero espurio Un dinero mal habido Producto de un delito anterior Que se llama Delito preexistente O delito precedente Entonces, ¿qué pasa? Al estar las causas Desmembradas Separadas entre sí Casanelo dice Bueno, acá tengo dinero Que fue lavado ¿Y de dónde salió? No tengo ningún delito precedente Y lo que dice Marguerite Stolwizer es Sí, doctor Casanelo Usted tiene los delitos precedentes ¿Sabe dónde? En Otesur En los sauces En todo lo que se investiga Obra pública Entonces, junten Las causas Y ahí van a tener Todo en el mismo expediente El dinero que se lavó Y el delito precedente Que generó ese dinero negro O sea, por eso es que Margarita lo está reclamando Y porque además Es un viejo truco De los tribunales Separar causas Desmembrarla Y que cada uno Investigue un pedacito Y nunca poder armar El rompecabezas general Bueno, ahí la semana Que viene la Cámara Federal Va a resolver finalmente Quién se queda con la causa ¿Qué pasa con la Cámara Federal ¿Qué pasa con la Cámara Federal